¡Suscríbete al canal! En diferentes lugares y pues nada más ni menos Aquí se encuentra el gran señor Andar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, buenas noches, a Sorderes Aquí andamos, mire, todavía Lo que queda, aunque queda poquito Pero todavía queda algo Oye, regresando a la ciudad de Guadalajara, ¿no? Disfrutando de la lucha libre, pues de las que están aquí En las arenas, ¿no? Sí, señor, tuve un poco más de 20 años En Mazatlán, viviendo Y pues allá no participé En ninguna función ni nada Allá me olvidé de toda De la lucha libre me olvidé Porque es difícil dejar la lucha libre Yo me fui y me retiré de aquí Para no No pensar y no Entrar a la lucha libre Y allá hay poca lucha libre y no No participé en nada Y pues hoy de nuevo aquí estoy, mire Aquí estamos en Guadalajara y pues ya Participando, más con mi familia Luchística también Oye, ¿se puede decir que esto de la lucha libre Oye, pero cómo te sientes ahora Después de estar un buen tiempo Fuera de aquí de Guadalajara Regresar Y encontrarte ahora sí que con Grandes amigos De los amigos Imagínate, muy feliz Muy a toda madre Muy feliz Recordar viejos tiempos Porque les vuelvo a decir Es difícil dejar la lucha libre Muy difícil Espero me entiendan Y comprendan Ustedes que andan en ese medio ¿Y hace cuantos años Iniciaste en este Buenito deporte Que es la lucha libre? Poco más de 25 años Oye, pues nada más y menos ¿Cómo es que empieza para ti Pues este deporte? ¿Cómo te Te encuentras con la lucha libre? Sabemos que hay muchísimos deportes El básquetbol El famosísimo fútbol ¿Por qué Te encuentras con la lucha libre? ¿Cómo es Que te encontraste con este deporte La lucha libre con una máscara? ¿O con qué te encontraste Para que tú tuvieras Qué ver con la lucha libre? Mi padre fue luchador Y de ahí vino la Afición a la lucha libre Mi padre Era de los de la primera De la arena coliseo Él era camionero De los sección 8 Famosos triperos Él entrenaba en el Zutac Y pues de ahí Empecé yo a entrenar Yo fui el primero Después mi hermano Moyo Águila del Pacífico Y de ahí fue el tercero Mi hermano Piolín Pero el primero fui yo El segundo fue mi hermano Moyo Y de ahí empezamos Pues nos nace porque Les voy a decir una gran cosa Nosotros nacimos para la lucha libre Vean ahora mi familia En la dinastía del gadillo Todos son nacidos para la lucha libre Nunca se te hacía raro ver Pues en tus inicios Tener conocimiento Cuando estabas muy chico ¿Por qué mi papá tiene una bota? ¿Por qué mi papá tiene esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Porque nunca nos dijo Quién era Hasta que Tener el hocico Al entrar al vestidor Fue en el México 68 En el gimnasio municipal Al entrar allí Yo estaba con una manopla Esperándolo para reventarle Y él ya me Se quitó la máscara Y ya lo vi Le digo Papá Hijo Ya se calmó todo el camuco Pero sabe que Nosotros tuvimos que ir Al templo de San Pablo Con un señor cura A pedir perdón Porque yo a mi papá Siempre Todo el tiempo Lo respeté mucho Pero ese fue Lo que pasó Un accidente Pero siempre he sido muy violento Y no lo Cuando te enteraste Que era tu papá No te quedaste así como De dónde está Te pusiste la máscara O sea No lo podías creer En ese momento Fíjate que no No pensé nada de eso Porque él al momento Buscó en ayudarme A sobresalir Y gracias a él Él me llevó a entrenar Con buenos Entrenadores Buenos maestros Y de ahí yo salí Ya un poco más mejor Pero No pensé nada de eso Ahorita que mencionas Tus maestros O sea Quiénes fueron Y cómo fueron Y esas clases Porque creo que La vieja escuela Es la más pesada Que la de Por así que la Actualmente Sí Mira mi primer maestro Fue Antonio Cruz No sé si lo hayan recordado O se acuerdan ustedes Ya de ahí me pasé Con Alfredo Carrillo Fue el que me pulió Porque yo ya era Un poco mejor Pero ya Alfredo Carrillo Me pulió En Con sus muchachos Con sus hijos Y de ahí ya Miren Aquí andamos todavía Creo que Cada maestro Tiene diferentes Mótodos Diferentes Enseñanzas Y aprendes Y aprendes Diferentes Cosas De cada uno De ellos Claro Fíjense que El señor Antonio Cruz Nos llevaba A entrenar Con los bomberos Ahí del Calzado Del campesino Y lo que más Me dolían Para mí Eran las pasadas Porque entrenábamos En una colchoneta Pero de tanta Maroma Y maroma La La Borra Se iba retirando Y quedaba La pura tela Y caía Se el Puro cemento Y eso Era lo que a mí Me dolía Y una cosa Les voy a decir Nunca en mi vida Me pude subir A la soga Nunca Nunca No sé cómo No me acuerdo Cómo se llama eso Pero yo nunca Me pude subir Porque yo siempre He sido gordito Y pues no sé A lo mejor No tengo mucha fuerza En mis brazos Pero nunca he subido La soga Nunca he podido Yo pienso Y me imagino Que los bomberos Tienen un sacrificio En su Pues en su trabajo Como tú lo has tenido Un sacrificio En tu trabajo Yo pienso Que a muchas personas Les cuesta Personas que no No entrenan O no No pueden Hacer lo mismo No me imagino Pues sí Es que pienso yo Que cada quien Tiene su vocación Para mí La lucha libre Fue una cosa Que me nació Y no sé Todavía veo A mi muchacho Y Él nació para eso Él nació para eso Está gordito Está pesadito Y Hace unas maromas Muy espectaculares Y a veces Me quedo asombrado De que Ay cabrón Este se me va a quebrar Pero no Sale Sale avante De todo Ve a mis sobrinos Ahora veo A mis hijos Lo más Una cosa Mis hijos También muchachitos Mis nietos Bien muchachitos Y yo quisiera enseñarlos A la defensa Que se sepan defender Pero Ellos se traen una Un estilo aéreo Y es Mucho muy diferente A nuestra base A nuestro estilo De nosotros Nuestro estilo De nosotros Fue puro Pura tierra Puro terrestre Casi aéreo No Y ahora mis hijos Puro aéreo Traen Y pues Yo me quedo impactado Porque si me asustan Cada caída que hacen Y cada lance Me asustan Y me quedo Ay cabrón Y pues Yo en eso si Ellos me ganan Yo les puedo enseñar eso Pero A lo mejor Ni lo ocupan ¿Te sientes contento Pues De todo lo que De la herencia Se puede decir Porque la lucha libre Corre por tus venas Y parte de que No sé Un arrendales romano Todos los que Pues que vienen recorriendo De la lucha libre Y que sigue todavía De herencia De herencia De herencia ¿Estás contento Que tu familia Siga este deporte Y que no se hubiera corrido En otra rama diferente? ¿Tú crees que no? Para mí es Todo ¿Por qué? Porque Ya no voy a morir Y mi escuela Mi estilo No va a morir Porque son rudos Aunque hagan cosas bonitas Pero son rudos Porque hasta ahorita No he visto que les pegan En la lucha libre ¿Sí? Todos He visto que Se defienden Y pues Estoy orgulloso De ellos De todos Oye ¿Bajo qué nombre Debutaste Por así que En la lucha libre? Mi primer nombre fue Saeta Blanca Ese fue mi primer nombre Que luché contra mi papá Ya de ahí ya Luché con el nombre Del Tenebroso El hijo de Drácula Volví a Saeta Imperial Con el mismo equipo De Saeta Blanca Pero Saeta Imperial Ya por eso Inclusive tengo una corona De Por ese nombre Entonces ya de ahí Ya empezamos Y ya ves la Pues que no caes en un grupo Y que vas a otro Y así Ya luché con el nombre Del Tenebroso Que luchaba Ese nombre Era de mi papá Tenebroso Era su nombre De él Luego ya Luché Luché Cuando me fui a México Luché como Águila del Pacífico Pero a mí nunca Me gustó recibir golpes Porque los técnicos Reciben muchos golpes Y yo toda mi vida He sido rudo Y a morir Voy a seguir siendo rudo Ya de ahí Ya me fui a Ya llegué Aquí Hablé con Carrillo Y todo Me puse el nombre De Andar Pero andaba Con un compañero Que se llamaba Lobo Blanco Éramos los Sindus Yux Andar y Lobo Blanco Pero él ya se fue Se retiró Ya me quedé yo Con ese nombre Oye Uno de tus mejores rivales Que tú digas Este fue el mejor rival O también Otra pregunta Me lleno de preguntas Para decirte Tu mejor rival Y tu mejor compañero De lucha Quien estuvo siempre a tu lado Para mí Chucho García Y mis mejores rivales Fueron las Águilas del Pacífico Que fueron mis hermanos Hijones Fueron mis hermanos Porque Aunque Seamos hermanos Pero siempre Nos pegamos En la madre Siempre Siempre Como vienen Y como van Y No sé Siempre Siempre Estuvimos en eso Y lo que No es luchas Muy recias Donde se daban Hasta por debajo De la lengua Sí Porque La lucha antigua Era muy diferente A la de ahora Muy aérea Ahora Muchos Muchos topes Hacia afuera Y antes nosotros Nomás teníamos Un final Final Era un tope Una plancha Hacia afuera Y era todo Y ahí se acababa Y ahora no Se avientan Uno Dos Tres Cuatro Hasta cinco Hasta cinco salidas Hacia afuera Y se levantan Bien potentes Impresos Sí Pero es La evolución De la lucha libre Sí, sí, sí Alguna anécdota Que usted recuerde Que vivió Entre compañeros O algo Que nos puede platicar No No forzamos tanto Porque hay cosas Muy privadas Pues De la lucha libre Pero alguna Anécdota Que diga No, estupenda Me hizo reír O algo Fíjese bien No sé si Conocieron mi equipo Mi equipo era Una butarga Y un taparrabos Entonces Debajo de mis equipos Yo usaba Mi calzón de uso Mi bikini Luego el calzón de lucha Y luego la butarga Y una vez En Tepic La arena Almoloya Me hice un detalle Y donde quedé sentado En la tercer cuerda Pero el gancho Del tensor Se enganchó Mi calzón De abajo En mi calzón de uso Y saben que Yo salí en un resorte Hacia adelante Y mi calzón quedó colgado Y le dije El chucho El chucho era mi compañero Chucho Quítelo Quítelo Y este cabrón Lo quiso Fue y lo aventó Hasta el público Dio como tres vueltas Hasta la gente Vuelta y vuelta Y como me cortó aquí Pues me sangró Y la gente Empezó a chingar Que la regla Que esto Es una anécdota Que nunca El otro día Que estaba yo Con Chucho García Me acordé de esa anécdota Y estábamos a rir Y le dice ¿Te acuerdas Chucho? Sí Y me escurría sangre aquí Y no Mira ese güey Le bajó la regla Y como mi equipo Siempre fue blanco Pues se remarcó Se remarcó Sí ¿Y cómo te sentiste De volver a ver A Chucho García? Pues un gusto De que Por gracias a Dios Estamos vivos Estamos ya viejos Pero estamos vivos Y Pasar un rato agradable Viendo la lucha Más bien Comiendo gente Está criticando Ay estos pendejos Ay esto es Sí Es la realidad No Sí Sí Pero se la pasa bien Un rato Después de tantos tiempos Sin verse Creo que Son momentos Muy amenos Con grandes amigos Desde ya Ahora sí que Ya de años Taparte con ellos Es una gran satisfacción Claro No Es que gusto Me dio verlo el señor Pues Más de 20 años Sin ver a ningún luchador A ningún compañero Nada Y él fue el primero Que vi De mis viejitos Él fue el primero Oye Sobre esto ¿Hubo impedimiento De sus hijos Que no fuera luchador? ¿O a ellos les encantaba? Pienso yo Que a todos les gusta Dicen que aquí Hay un dicho ¿No? Aquí en Guadalajara El que no es mariachero Es pozolero Es luchador O es puto Ah caray Pero todos luchadores Bueno hasta ahorita Los de mi familia Sí Ya que ser Los mascarados Pues ya Ninguno hubo Que no quise A luchar Todos fueron luchadores Pues sí O uno o dos Que No porque mira Yo nomás tengo un hijo Y una hija Perdón Y pues Pero mucho Y 100 luchadores Los Jotitos Pues no sé Ya Sí Y les digo Ya mis nietos Mis sobrinos Es el ¿Cómo? Aerostream Aerostream Y Rey Plata El Power Boy Son mis sobrinos Son Y véanlos No es por decir acá Pero son los chingones Son nuestras talegas Bien hechas Y pues ellos Todos Todos nacieron Para la lucha libre Oye En todo tu camino Recorrido Por la lucha libre ¿Hay logros? ¿Entonces logros? ¿Campionatos? ¿Máscaras? ¿Cabelleras? ¿Que te hayan Sendido en tus vitrinos? Muchos 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 Las únicas Que me acuerdo Pero son varias Las que tengo Y pues ya Ya estoy chicharrón Ya mi mamá Como que no retiene Pero Sí son Fueron varios Varios El Carrito de Oro Un luchador De Que venía Supuestamente Muy Un fregón De Colima Ahí me lo fregué Yo en En El Centenario En Tlaquepaque Hay varios Les digo Hay varios muchachos Al Señor ¿Cómo se llamaba? El este Creo que es Hermano O hermano Sobrino del El niño Vitella El Patriarca También le quité La máscara Hay varios muchachos Que Pues gracias a Dios Me la peinaron Oye De las máscaras ¿Cuál es en especial Que le gusta más a usted? Porque aquí vemos Representativa Algunas máscaras ¿No? Que tiene arriba Mire Principal Esta es la original Y yo seguí con esta La azul Esa es Esa me la mandó Hacer el señor Señor Maynes Para ir una gira A Japón Y cumplimos Ahí quedó Ahora yo Se le heredo A mi muchacho ¿Tiene Algunos significativos Esas máscaras? No sé Lo que tiene La máscara Fue un diseño Un diseño De Pues De una mujer Es un recuerdo Ahí queda Ahí queda En alguna ocasión Alguna lesión No sé Alguna fractura Que te haya Puesto a pensar En su momento En el retiro De la lucha libre Sí Una lección En mi rodilla En mi rodilla Izquierda En Celaya Una salida De bandera Con los exóticos Y se me Cruzaron los ligamentos Y de ahí Me repercutió A la derecha Y a la columna Y pues Ahora no camino bien No puedo caminar bien No tengo amacicés En mis pies Es lo que Me pasó a mí Por eso fue mi retiro Pero Si pudiera Todavía estuviera activo Por Dios que sí ¿Tuviste algún sueño En esto de la lucha libre En querer enfrentar a alguien? Porque me imagino Que tú dices Algún día voy a enfrentar a él Algún día Pues quisiera Estar con esa persona Siendo pareja O estar en ese lugar O en contra Algún sueño que tú dices Se me cumplió Creo que Todos los sueños Que yo tuve Los cumplí Creo que mi Historia Pasó Y todo lo que yo quería Lo hice Que no guardé Que no hice Fue mi problema Son problemas particulares Pienso yo Personales Pero saben que Yo todos Díganme ustedes Con quién Luché O con quién no luché Yo les digo Dorrell Dixon René Guajardo Ángel Blanco Doctor Wagner El Señor Díganme Con quién Mil máscaras Con todos ellos He luchado Yo fui una estrella De la arena Jalisco Que me ponían A la gente Que venía de México Y me los ponían A la igual de ellos Porque Porque tenía calidad Y Te alegas Porque Un gran señor Que llegaba aquí Y golpeaba el cuchillo Ay cabrón Te ponía una raquetiza Te Seguía hasta el suelo Y que Mira Aquí estoy Y Cualquier persona Así Si te lucha bien Lúchale Pero si te va A los chingadazos Pues así es normal Respondele al cabrón Pues si Ni modo que dejes Envergüenza tu arena No Esa fue mi Pues Fue mi idea No sé Si esté bien O esté mal Pero ¿Ya pasó? ¿Te habías imaginado Todo esto que has vivido? ¿Todo esto de la lucha ¿Te habías imaginado Algún día ¿Te habías imaginado Todo lo que ibas a vivir? No Mi papá nunca salió De las primeras De la arena Coliseo Yo siempre deseaba Ser más mejor que él Y pues Creo que lo logré Y pues Yo veo a mi hijo Yo siempre le he dicho Sé mejor No quiero que seas Como yo Sé mejor Porque él cada rato Me pregunta Ya nos igualamos Que ya Ya puedo usar tu nombre Pero sé mejor que yo No me iguales Sé mejor que yo Déjame abajo Porque el alumno Debe de ser Mejor que el maestro Sí o no? Sí, sí Amistad o una hermandad Pero ha habido Alguna rivalidad Que vaya más allá De lo profesional De lo logístico A lo personal Con varios Con varios Porque he sido yo Muy duro Con la gente Y siempre he salido Un poco mal Con mis compañeros Porque no me dejo Hablamos y todo Y si Se puede arreglar el asunto Con tres palabras Cuatro Bueno Y si no señores A putazos Sí Pues yo no Sigo vivo Todavía Gracias a Dios Cuáles han sido tus sueños Cuando no sé Me duermo ahora Y el siguiente día Me levanto ¿Has tenido sueños De la lucha libre? Algunos sueños Que tú digas Me vi luchando aquí Me vi En aquel lugar Yo quisiera volver a luchar ¿En qué arena? En cualquiera Pero volver a caminar Y volver a luchar Volver a moverme Volver a enseñar a alguien Porque yo fui maestro Volver a enseñar a alguien Es mi sueño Pero Creo que es imposible Ya Volver hacia atrás Ya Y además Ya Creo que ya la tierra Me pide ¿Verdad? Pero ahí vamos Poco a poquito Sí Les digo Pues ese es mi sueño Yo voy a terapias Voy a conductores Que me revisen Y mi sueño Es que me digan ¿Sabes qué cabrón? Vas a caminar Pero no Al contrario Es más Más para abajo Más para abajo ¿Cómo fue Andar como luchador? ¿Y cómo es Detrás de esa máscara Como la persona? O sea No sé Ser humano Un ejemplo Andar Es un personaje No sé Muy agresivo Y aquí Y en persona Una persona tranquila ¿Puede ser? No Fíjense que En la lucha libre Es lo que me decían Mis compañeros Este cabrón Nomás se pone la máscara Y ya es diferente Pero ante la gente Y ante mis compañeros Creo que soy un amigo Soy una persona Porque Todavía ahora que volví Todos me hablan Todos me saludan Todo bien Ya en la lucha libre Y ya en la rivalidad Pienso no Que es El trabajo de cada persona Y pues El que tenga más saliva Come más pilones De hecho De hecho Oye Más que nada Hemos visto que has llegado A diferentes lugares A diferentes arenas ¿Tu opinión sobre La nueva generación De la lucha Que estamos viendo? Dicen los marihuanos Sin palabras ¿Verdad? Cada quien Yo respeto Cada quien Pero Es mucho muy diferente La antigua A hoy Entonces pues Eso es cosa De los promotores ¿Alguna inspiración Tuviste en algún luchador? Mi padre Pero Creo que lo rebasé Creo yo que lo rebasé Era mi padre Que lo oí Nunca lo vimos luchar Nunca lo vimos Nunca nos llevó a la lucha Él siempre se ocultaba Pero Como persona Y como Cabrón Porque pues El día que me pegó En la madre Él me dijo Unas palabras Fíjate Mira muchacho Cabrón Así como le pegan Así pegue Pues sí Sí le pegue Le reventé Su madre Híjole Son cosas que pasan Y pues a mí me pasó Pero yo no sabía Que era él Porque él mismo Me llevó al pentatural Deportivo Militarizado Porque yo era Un niño De esos Grandotes Así gordos Gelatinosos Bien llorones Bien culeros Y él me llevó Y me dice No No dice Póngalo Y pégale en su madre Para que se enseñe Hombre Mira sí Sí me enseñó Ahí se dio Ahora sí Si no hubieras estado En este mundo Deportivo De la lucha libre Te hubieras dedicado A algún otro deporte Que sería de andar Una segunda opción Si tuvieras que Sabes qué Una segunda opción Que me gustaba Otra cosa Que el monje Lo ejerce No Porque cuando yo Empecé la lucha libre Yo era Estaba muy chavo Y yo en mi pensamiento No tenía más que la escuela Y Mi familia No más Trabajar 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 Mi papá Tenía una troca de volteo Y a cargar De gallero A cargar Y cargar Yo no tenía pensamiento Yo entrené A escondidas De mi papá Entrené En el gimnasio Canadá Ahí el templo Del sagrado corazón Al otro lado Ahí entrené Yo a escondidas Con mi papá Yo estudiaba En la escuela Que estaba al otro lado Y mi tía Era la directora Y sabes qué Que Pues se dio cuenta De que faltaba Y faltaba Y le habló a mi papá Y me lo llevó Fue mi papá Y me pegó Una chinga Ahí delante De los De los alumnos Me pegó Una buena chinga Y pues Yo le pedí permiso Que me dejara Entrenar No Él nunca quiso Oye Antes para poder Subirte ¿Dónde pasaban Tres, cuatro Cinco años Para poder pisar Profesionalmente A diferencia De en la actualidad? Fíjate que no tantos años Pero sí Dependí unos Un año Pasadito Y te hacían la prueba Primero te hacían la prueba Para subirte a Que se le puede decir A cuerdas Y hoy no Los veo que Porque viene Fulano de tal Y es amigo de fulano Tres meses Dos meses Y andas luchando Y pues Error Porque ¿Cuánto quebrado Ha habido? Lesiones Lesionados ¿Por qué? Porque no saben Ni defenderse No saben ni parar ¿Sí? Algunos consejos Que le da Pues a sus sobrinos A su hijo Más que nada En esto de la lucha Que se enseñen A parar Arriba de un ring Que se descarguilan A esos humanos Que se enseñen A parar Eso es porque Salen del vestidor Y salen todos Corrobados Aunque valiéndoles madre Uno debe de salir Del vestidor Al ring Viendo Nadie te vaya a golpear Viendo Como que si te vas A defender Viendo Quien te va a atacar Pero no Bien confiados Salen Talareando la rola Ay, ay, ay No, debes de salir Lo mismo arriba del ring Paradito y Virmes cabrón Siempre el pie Izquierdo Adelante Derecho atrás Pero en forma de T Y cambia tu base Para que no te avienten Pero es Son Son Reyectores de antiguos Ahorita no Ay, sube Como sea Pero Cada quien Si así les ha ido bien Pues adelante ¿Qué le dice A la doña Doña Lucha Libre A la lucha libre ¿Qué le dices? Para mí fue Creo que para mí Fue Y es La mejor mujer Es lo máximo Esa lucha libre Para mí es Más que mujeres Para mí Lo mío Para mí fue lo mío Me hizo ganar Me hizo sufrir Me hizo Todo, todo Pero me dio alegrías Y Pues gracias a Dios Mira Me dio mi familia Ahí están los cabrones Y pues ahí va Poco a poquito Pero ahí van Ahí van Poco a poco Oye ¿Alguna Básica Alguna condición Que le hagas pues tú A Alex Romano Para poder ser luchador O cómo te dijo Porque querías ser luchador No No Él nunca quiso Que yo le enseñara Él nunca quiso Que yo le enseñara Él se enseñó Por mi hermano Moyo Él fue Su Su base Fue él Pero él nunca quiso Nadie ha querido De mi familia Más que El Rey Plata Y el Otro muchacho Adrián Son los que Eso sí De a cabo a rabo Los enseñé Pero mi hijo No Nunca ha querido Y mis nietos Tampoco quieren Porque dicen Que soy muy corajoso No pero fíjate Lo más importante Que Pues que todos Vive Están Pues viviendo ¿Cómo se puede decir? Que todos son parte De la lucha libre ¿No? Nadie Si yo pues ¿Sabes qué? Quiero ser tal persona Quiero ser tal cosa Todos Pues Están en un ambiente De la lucha libre ¿No? Pienso yo que lo primero Que se les enseñó A los muchachos Fue Tener humildad Y Como vayan Como vayan saliendo Y van logrando Lo que ellos quieren Pero salieron buenos ¿Verdad? Ese Rey Plata Es muy bueno Siempre yo lo vi Muy bueno Muchachito El otro es medio Pues Medio que hermosito Pero Es buen luchador Nomás que tiene un modo Que Pues Ya Cada quien es personal Sí El aerostriming llevado Me bajó El pants Una vez Estaba grabando Y me bajó El pants Y ahí se me vio todo ¿Y de él El ex romano ¿Qué les puedo decir? Jotito Mi muchachito No No Muchachito es Ahí va Ahí va Ahí va Poco a poquito Bueno Ya no poco a poquito Porque ya está Chicharrón el cabrón Ya no se cose al primer hervor Pero no Pues Fue bueno mi muchacho Fue bueno En su tiempo Fue bueno Ahí está Todavía Su estilo Todo Todo Lo Lo buscan Hace días Luchó en la arena Jalisco Y Hace como dos días Vi su video Y Me dio mucho gusto De la presentación Que le hicieron Y Ay cabrón Dije Ah mira Mejor que yo Y pues me da gusto De que Que sean buenos Que sean mejores que yo Oye Pues hace días Fuiste testigo De que ganaron El campeonato rudo Y el campeonato master champion De la arena Roberto Paz Si pero Yo como lo veo Ya no No es Para mi que me emocione Ya es Pienso yo que es una Una cosa que debe de hacerlo El cabrón Porque pues Para eso nació Debe de hacerlo Y Y Tener que salir adelante Y pues Y luego más Estando yo allí Mira como no Como no se iba a lucir el wey Oye El halago no Por los aficionados Lo halagaron mucho Yo vi que Que foto Que foto Y Y hasta Entrevistas Hasta con nosotros Que estamos haciendo fila Y Si pero pues Tenemos aquí En la familia Una gran cosa O una fea cosa Que los cumpleaños Los navidades Nunca nos regalamos nada Y nunca nos decimos Órale Que vole Un abrazo ¿No? ¿Qué hubo cabrón? ¿Qué vole? Estuvo chido hijo Es toda la palabra Pero no hay de que Ay felicidades hijo Larmaste el chido Que no Hace días mi hija me decía Ay apaca Cariñoso nunca he sido Pregúntale Nunca he sido Cariñoso ¿De qué? Ay mi hijo Un gran saludo Para mi hija Lucy La tóxica Un saludo Mi hija La que me cuida La que me protege La que me está dando Me está dando de comer Ella no tocó ser parte De la lucha libre ¿No? No Ella odia la lucha libre Híjoles No le gusta Está igual que su mamá No le gusta la lucha libre Pero mira La casualidad Y otra Mi hija tiene un niño Próximo Próximo No hay que decir nada Pero Que vuela Porque le gusta saltar De aquí a allá Y de aquí para allá Y la chingada Y Brinca Si te digo Pero ella No No más hijo De tu chingada No hay que te mate Ahora te escondidas Si Ya Dios dirá ¿Verdad? Si No pues nada más y menos Pues muchísimas gracias La verdad Pues Recibirnos aquí Más que nada Ale Romano A usted también Por estar aquí con nosotros Con nosotros no Más que nada Estar con usted aquí presente Muchas gracias Se los agradezco Y Pues A toda madre La mera verdad Porque Todavía no he muerto Quiero que la gente Quiero que la gente me vea Que todavía aquí estoy Como dicen Vivito Y Y Goleando nomás Herculea Ya no No Pero aquí estoy No pues muchísimas gracias La verdad Escuchamos Anécdotas Que la verdad Pues Alguien que ha vivido Pues muchísimas cosas Muy importantes Muy importantes Importantes Porque usted lo vivió Sacrificios en la vida Claro Y recorrió muchas cosas Que Persever al alcance Y Y lo consiguió La verdad Se le Reconoce La verdad Muchísimas gracias Más que nada Por estar aquí Con nosotros Pasamos a la media hora Muy bien Se los agradezco mucho Y un saludo Para toda la afición Para mis compañeros Luchadores Y para mis amigos Un gran saludo Muchísimas gracias Un gusto Y un placer Saler con usted En esta noche Muchas gracias Se los agradezco mucho Gracias a todos